En nombre de todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional queremos manifestarles nuestras más sinceras felicitaciones a todas las madres del Departamento del Cesar. Es un evento muy importante la celebración del Día de la Madre, por lo tanto se deben acatar todas las disposiciones que el Gobierno Nacional ha emitido. Sabemos que está prohibida todo tipo de evento masivo, reunión y festejo que conlleve a las masas. Debemos de respetar el aislamiento preventivo obligatorio. Que sea esta una oportunidad para que se dé una jornada de amor y de tranquilidad al interior del hogar. Vamos a estar atentos todos los policías del Departamento del Cesar para que se cumplan todas las medidas y todo esto se desarrolle con tranquilidad y una agradable jornada. Estamos lanzando el Protocolo de Seguridad del Día de la Madre en tiempos del COVID. Entre otras cosas, queremos recordar la importancia de lavarse las manos cada dos horas. Es una medida de protección en nuestro hogar. Que podamos hacer uso de la tecnología en esta celebración para que así nuestra madre pueda disfrutar de esta jornada. También recomendamos que se evite todo tipo de ingesta de licor que pueda conllevar a la violencia intrafamiliar. De igual forma, queremos invitar a todos a que respetemos estas medidas internas al interior del hogar. Si van a hacer compras, que la hagan a través de los portales a domicilio, asegurándose bien de cada una de las páginas. Y sobre todo insistimos, repito, en que esta sea una celebración que no traiga dolor, sino por el contrario, alegría al interior del hogar.